Hola, hola, bellos niños y niñas. Me siento muy feliz en esta mañana. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Padre Celestial, te pido que bendigas a todas las familias. Apartalas de este virus y de toda enfermedad. Manda esa provisión que a diario necesitamos. Dejamos este tiempo en tus manos, declarando que será de mucha bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Después de haberle dado gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque es lo primero que debemos hacer agradecer por un nuevo día que Dios nos está regalando. Pero ahora yo quiero que alguno de ustedes me diga, ¿qué día es hoy? Muy bien, por ahí escuché. Hoy es día jueves. ¿Qué día es? Hoy es jueves. Así es que señalamos el día jueves. Qué bien, hoy es día jueves. Pero si hoy es día jueves, el día de ayer, ¿qué día fue? Muy bien, fue día miércoles. Ubicamos aquí el día jueves. Aquí el día miércoles. Aquí el día miércoles. Pero si ayer fue día miércoles y hoy es jueves, mañana, ¿qué día será? Sí, muy bien, mañana será día viernes. Día viernes. Muy bien, será día viernes. Qué bien. Pero ahora niños y niñas, yo quiero que ustedes me acompañen a leer la fecha en el calendario. Hoy es día jueves 29 de octubre del año 2020. Gente, qué bien. Hoy es día jueves. Ahora tenemos por acá un dibujo muy bonito. Ustedes pueden observar. Es un reloj del tiempo. Y quiero que alguno de ustedes me diga, ¿cómo está el clima en tu comunidad, en tu municipio o departamento? Pues aquí en Santa María del Real, el día está muy soleado. Así es que señalamos el sol. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Hoy, mañana y toda la semana. Sí, pero podría ser que ahí en tu municipio estuviera lloviendo, porque el clima es muy variado. Me gusta una canción que dice, si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Ah, 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 ah. Qué bonito también es cuando llueve, me gusta mucho. También quiero que ustedes me digan cómo se encuentran en este día. Hay muchas emociones. Quizás están emocionados o emocionadas. Qué bonita esta carita. Pero también pueden estar llorando por diferentes situaciones que se presentan en estos tiempos. Es normal que todos lloramos. Quizás podamos estar tristes. También la tristeza es una emoción que algunas veces sentimos. O podemos estar pensativos o pensativas. Lo ideal sería que todos estuviéramos felices, como esta carita feliz. Miren qué bonita. Mi deseo es que todos ustedes, bellos niños y niñas, estén felices. Y para que podamos alegrarnos en esta mañana y que se nos vaya toda la tristeza, entonemos la canción de bienvenida. Y dice así. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo estoy bien y ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos de esta clase a comenzar. ¡Qué bien! Todos los días vamos a estar entonando muchas canciones. Por acá quiero seguirles hablando del valor del respeto. Hay muchas palabras que podemos utilizar para que nosotros podamos recibir ese respeto y darlo hacia las demás personas. Miren qué importante estas palabras. Perdón cuando nos equivocamos. Decimos perdón, discúlpeme. Buenos días, saludamos a nuestros padres y a todas las personas que están en nuestro hogar. Gracias cuando alguien hace algo a favor de nosotros. Por favor, si necesitamos pedir algo. Por favor, me da agua, mamá. Por favor, me presta ese lápiz, hermano. Permiso cuando deseamos salir, ¿verdad?, de nuestro hogar. Permiso, mamá, quiero ir. Ahí donde de mi vecino. Aunque ahorita en este tiempo no podemos salir ni donde el vecino. Quiero decirles eso. Pero siempre es importante pedir permiso cuando necesitamos salir. Y les voy a entonar una bonita melodía sobre el respeto. Estoy aprendiendo que fuerza está en mí. Con mi mente entiendo bien, solo tengo que oír. Estoy aprendiendo que yo tengo el control. Todo lo que siento en mí lo digo con amor. Ya crecí y sé bien cómo hablar. Ven aquí, vamos a comenzar. Voy a empezar. Tengo todo mi respeto para compartir. Tengo todo mi respeto y mi amor. Tengo todo mi respeto para compartir. Tengo todo mi respeto para ti. Eso niños, cantemos Respeto es amor Respeto es amor Que bonita canción Respetemos a los demás porque de esta manera Estamos demostrando el amor que les tenemos